Buenas a todos, bienvenidos a Nation TV y bienvenidos a Palomas de Guerra en el Río Volga Hay que colocar, tecnicizar al enemigo ¡Rospecita! Y había uno y se multiplicó por tres Me van a quemar vivo ¡Quedaos sin balas! ¡Quedaos sin balas! ¡Tenemos la paloma! ¡No, la tienen ellos! ¡Alguien que aparece el pájaro que está huyendo! ¡Oh, Dios! Vaya escopetazo Sí, pero la tiene hasta dentro poquito Vale, hemos enviado el primer pajarito La paloma ha entregado nuestro mensaje Primer mensaje entregado ¿Tienen la paloma dónde? No se le preguntan, ¿aquí? El enemigo ha enviado la paloma Pero no la ha enviado muy lejos A buscar otro peloma A una bala se me ha quedado A una bala se me ha quedado 22, 4 No vamos nada mal, not bad Gracias, hermoso A una balada se me ha llegado sin balas A mi granada le dio Pero le me dio a mí Parece que viene un médico Vale, prepara, se vienen muchos Me sale uno por detrás Un chino además ¿Pero qué coño haces jugando en Europa? ¿Qué trabajas? ¿En el restaurante de al lado? Debe ser, ¿no? Joder, macho Esta sale la ollita de primavera ¡Vuelve a la cocina y déjame jugar tranquilo! ¡Cita sea! No, 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 si trabaja ¿Será que no trabajan ahí? ¡No, no, no! ¡Ojo! ¡Ojo! El China Team Nos la acaba de liar, ¿eh? Sí, yo sé que vais a ir por la paloma No me quedes ahí pillado Bueno, que llega hasta aquí todo Eso ahí, que tenéis una brecha en la línea, equipo ¡Hemos enviado la paloma! ¡Hemos enviado la paloma! ¡Pajarito, fuera! ¡Pajarito, dentro! ¡Pajarito, fuera! ¡Se me ha quedado sin balas! ¡Me lleva el arma de este señor! ¿Qué lleva? Lleva jeringa para revivir ¡Vaya, por Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La quemame, tío! ¡Hemos enviado la paloma! ¡Hemos enviado la paloma! ¡No! ¡Se ganó todo rápido! ¡No! ¡Mi amada paloma de guerra! ¡Se acaba siempre todo rápido, tío! ¡No! Cuando uno se divierte y hace matanzas Pasan estas cosas Que las partidas se acaban muy rápido Señoras y señores Se intentó Victoria 3 a 1 Palomas de guerrilla Ojo de guerrilla ¡Hostia! Frontal, el mítico frontal del imperio ¡Uh! ¡Se va a venir paloma de guerra canal, eh! ¡Mua! ¡Besotes, hermosos! ¡Vaya, muade, maricón! ¡Que me ha salido! Pero, en fin Seguro que os habéis reído Dejad vuestro like Si queréis ver más Battlefield 1 Y hasta la próxima Hermosos y hermositas ¡Vaya, muade, maricón! ¡Vaya, muade, maricón!